Así es, pero ustedes no juegan, es tiempo de que los polluelos se pongan a comer Oh, amo los polluelos, son tan lindos Ah, esos no son polluelos Sí, sí, creo que nosotros somos los polluelos Abren sus pijos, es hora de alimentarse ¡Ay, mamá! Cambia tu estado de cuenta de papel para recibirlo vía e-mail y súmate al esfuerzo de CONAF Y tarjeta Sencosud para plantar 100.000 árboles en el Parque Nacional Torres del Paine Yo me sumo Bueno, me sumo Y nosotros también nos sumamos Inscríbete y cambia tu estado de cuenta en tarjetasencosud.cl Y súmate a esta gran causa, eres importante para lograrlo Si pudieras preguntarle lo que fuera a uno de los expertos mundiales en pelo dañado, ¿qué sería? Tom, ¿puedo usar la plancha? ¿El secador? ¿Y también mi pelo? Todo sin preocuparme por el daño Yes, con Sedal sí puedes Su nueva fórmula repara tu pelo visiblemente desde el primer lavado y lo reconstruye completamente en 5 lavados Nuevo Sedal Reconstrucción Estructural Fácil, no irrita Protege Antitranspirante Nivea For Men Sensitive Protect 48 horas de protección 0% alcohol Ya comenzó Fiebre Naranja Johnson con toda la tienda rebajada Nos vemos en Johnson ¡Gracias! 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 CH CH, MN tan bien como tú prepárate ya viste al monstruo como nunca lo habías visto, ahora prepárate para ver el mejor deporte y fútbol internacional, más de 5 mil películas en directv cinema programación donde tú estés todo por supuesto en alta definición, porque este 2013 tendremos la mejor programación y lo último en innovación directv te cambia la vida cuando hablamos de cremosidad hay un nuevo camino para disfrutar un camino lleno de suavidad en inigualable sabor hoy existe un camino que llega al placer Gold, un placer único y en Pack 4, más conveniente sus problemas son un rico cada día si no lo usas Yapo, véndelo en Yapo.cl es muy fácil, publica tu aviso gratis ponte de acuerdo con el comprador y haz un buen negocio ¿qué estás esperando? ¡pruébalo! Yapo.cl ¿Pueden creer que ahora estoy haciendo la revisión técnica? Es que el sabor a 5 sur está incompleto ven a buscar mi auto le hacen la revisión me traigo en la alta y todo gratis y que yo ahora estoy a la atención para el sabor a la droga con el auto hace la intención que entra y me da tu respuesta gratis el sabor a 5 sur hacemos todo por ti para que hagas lo que más te gusta hasta ahora todos los seguros de alto 5 sur vienen con bien servicios de un programa plan todo incluido dos a 13.576 pesos contrétale a nuestros médicos en París en Bombo seguros en Cousour preocupados por ti dos hermanos separados al nacer uno lo tenía como el otro también uno dormía como rico el otro dormía como rey ¡Vende! uno pero siempre a veces uno yo me traigo a veces a ti Porque tienes derecho a ser feliz La felicidad cuesta menos Yo callo Yo callo Yo callo Callo lo que mi familia no entendería Callo porque mi entorno me condenaría Callo eso que no se puede contar Callo eso que hice Callo eso que no hice Callo lo que me avergüenza Yo callo porque puedo Y callo Callo porque quiero No te pierdas lo que callamos las mujeres De lunes a viernes A continuación de La Jueza ¿Quieren saber cuál es el detergente líquido número uno de Chile? Ariel Ariel remueve tres veces más manchas que el detergente en polvo sin maltratar Hoy nueve de cada diez mujeres que lo probaron lo prefieren Pruébalo tú también Ariel impecable Si pudieras preguntarle lo que fuera a uno de los expertos mundiales en pelo dañado ¿Qué sería? Tom ¿Puedo usar la plancha? ¿El secador? ¿Y también mi pelo? Todo sin preocuparme por el daño Yes Con Sedal si puedes Su nueva fórmula repara tu pelo visiblemente desde el primer lavado Y lo reconstruye completamente en cinco lavados Nuevo Sedal Reconstrucción Estructural Y la mariposa Y la mariposa voló hacia el arco iris Ellos confían en ti Porque tú sabes en quién confiar Mi Clorinda de toda la vida Mamá ¿Sabes qué significa la palabra totus? ¿Totus? ¿No? ¿Qué significa? ¿Totus? Significa todo ¿Y dónde dijiste eso? En mi colegio En la vida de hoy Totus quiere decir todo Todo fácil Para mí Para ti Para totus Totus Para la vida de hoy PNG Solo en tricot Polar presente El evento que estabas esperando Prepárate Las mejores marcas y promociones Nunca antes Vispería del hogar La Polar Ofertes de verdad Las mujeres son fuertes No fuertes entre comillas Más que un antitranspirante básico Eso es fuerte Rexona Clinical Fuerte Sin excusas Rexona No te abandona Con el nuevo Clear Men Ahora tienes el poder De acabar con los problemas Del cuero cabelludo El poder para destruir La caspa La picazón Y la grasitud Nuevo Shampoo Nuevo Shampoo Clear Men Con Pronutrium 10 Un complejo que fortalece El cuero cabelludo Contra la caspa La picazón Y la grasitud Tres efectos en el cuero cabelludo Nuevo Clear Men Tres efectos en el cuero cabelludo ¿Por qué mira los amigos de mis hijos? ¿No da cuenta que nos falta espacio? Hola tío Hola tío Por eso vine a Banco Flavela Para que me ayuden a arandar la casa Ya que hace rato Serán de la familia En un crédito de consumo Lo más importante Es la cuota final Lleva 5 millones de pesos En 48 cuotas En 154.900 pesos Además Toma tu crédito En BancoFlavela.cl Banco Flavela Hablamos mirándolo De los ojos 1, 2, 3, 4, 5 Ven por tu look a París Hay cosas que son inevitables Pero hay otras que depende de ti evitar Como el tránsito lento o la hinchazón Yo elijo sentirme bien siempre Por eso tomo activia todos los días La sociedad chilena de gastroenterología Respalda consumir activia todos los días Para ayudar al bienestar digestivo Por eso ni desayuno nunca falta activia Y recuerda elegir por equipar Lleva más y paga menos Bueno, muchos de los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una gran responsabilidad Ponerte tú mismo la vara tan alta todos los días Es muy duro Ahora Que mi suegro sea el dueño de la empresa Donde yo soy gerente No tiene nada que ver Graduados Historias que no se olvidan Mañana 20 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.